hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno el día de hoy estamos ya en el día número 14 es el día número 14 y bueno aún está recién amaneciendo pero voy a tomar una carnecita que cuando se ve más clarito para que tuviera de día pero que pensaba que estaba más claro y bueno en este capítulo quiero enseñarle un par de cositas con respecto a la crianza de dinos por ejemplo que me dejaron un nombre comentario pero no lo recuerdo muy bien así que como no lo recuerdo será para el siguiente capítulo disculpa de la persona que me puso el nombre de los comentarios este bueno ellas se compran ciertas cosas como le dije hay formas de hacerle subir del nivel del nivel no digo de que crezca rápido por ejemplo o de que coma o que no coma pero no tanto estas cositas aquí que son para la crianza por ejemplo le pondremos comprar está aquí como es uno de estos de saltar la cuerda o éste que es como estilo este tipo no me acuerdo muy bien como se llama el nombre pero el que supone que es el mejor es el yo yo para qué significa sirve esto es para hacer crecer más rápido el el bebé este no lo entiendo muy bien que causa 2.7 creo que es el ese es el que va a comer más comida sí sí ya me acordé aquí otra cosa de impronta como ven aquí miren ve sale quiere un huevo de ave del terror y más o menos eso demora demora algo 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 como no se quedan todas veces demora 20 o 30 minutos algo así y usted tiene que estar esperando y hasta lo que salga como una forma de un chupón citó para arriba allá quiere que le den el el huevo de ave del terror bueno este ya le podemos comprar este deber un momento ya hay formas por ejemplo para ya es la forma más larga la que si no tiene ambar eso tiene que hacer y bueno uno ya saben otras que más otra podemos comprar estos ositos de peluche y comprando uno se los ponemos en el inventario ya se los colocamos acá no lo estoy haciendo ahora pero bueno cuando tenga otro debe ahí sí sino porque hay diferentes métodos por eso está enseñando el segundo método exactamente no exactamente como es pero le estoy explicando bueno le ponemos el por ejemplo le ponemos el osito y cambiaría ya no demoraría 30 minutos o 20 minutos 29 minutos lo que es para que darle alimento sino que cambiaría a un más o menos como a tres minutos o cuatro minutos algo así pero y ahí la última forma que es aún más rápido que sería claro lo citó también hace otras cosas más por ejemplo que le da menos comida o sea le da menos hambre al bebé ya y en la última forma sería comprar estos estos caramelos listo que con unos tres miedos ya lo que tenemos que hacer esto es la forma más fácil rápida para darle impronta simplemente le damos caramelos sólo se va a comer bueno yo voy a poner cuatro porque quedó con cuatro ya está le damos artículo uso remoto y listo no sale la cosita de arriba pero bueno vamos a darle efecto que no tengo de haber el terror voy a sacar uno aquí de él bueno una vez conseguido él él como se llama el alimento que piden simplemente nos acercamos a él y le dan listo como ven le sube la impronta más rápido y bueno lo siguiente dice que ir a curucarse qué significa quiere curucarse pues simplemente usted bueno le dan otro otro caramelo y simplemente ese tap o sea que lo toca como que era y listo y otra cosa más hay como un bug que sale que de guardar partida por ejemplo ustedes guardan la partida y no se llama ya guarda la partida antes de que le cambie le se guardan en la partida otra vez esa ahí donde son los tres en los papeles guardar la partida ya guardan la partida antes que cambie y ya entran al juego y ve si alguna cosa que no le aparezca por ejemplo que a veces salen unas cosas más difícil como huevos de algún dinosaurio que usted no tengan simplemente cambian o sea salen y vuelven a restaurar la partida y otra vez cambie y esperan que cambie de nuevo y ahí hasta que salga una cosa que ustedes tengan y bueno ese es mi consejo para lo que no tenga más bueno los que ya tienen ámbar por eso ya otras cosas ya pueden comprarlos en la estación de chac y ya se le hace fácil bueno creo que un estrés es suficiente como hoy vamos a esperar no van los premios la otra quiere caminar cuando es así yo siempre hago aquí le pongo en que me siga lo más cerca posible y que me sigue y aquí yo creo que lo voy a dejar que fuera porque ya está grandecito pero sé que me lo puede matar a alguien pero a este algún andino por decir así pero pero no como ya puse esas vallitas ya que ya está ya no pasar bueno no no los pequeños y pero los más grandes y pasos pero como quien es muy peligroso y listo le tenemos vamos a ver la vida del padre si sacó la vida del padre aunque lo pienso voy a mirar la estadística yo sé que aquí ya con la impronta aumentó mucho mucho las estadísticas como la vida el daño en el de todo momento y la velocidad a ver tiene 513 de año y 2000 y 40 de vigor eso lo que yo más le miro porque lo que hoy el peso tiene 500 salió que no salió con el daño del padre salió con el vigor y la vida y el peso 303 243 a penélope y el de su vida momento si se ver con el daño de la madre creo me imagino y pero bueno si está es más o menos más o menos para que decir que no siguen con el padre salió como en vigor como para andar por ahí sí solo que el daño le faltó sacar y salía y salía bien bacán pero bueno ya esto dejemos lo de un lado ya aquí está el nombre como le dije me olvidé y bueno vamos vamos en el siguiente capítulo ya le pondré el nombre o si no fuera de cámara y ya lo verán cómo tendrán y qué hará en este capítulo pues como ven este ya empecé con la cliente también quería empezar con la del lobo pero ésta se demora un poquito más por el hecho de que miren por ejemplo yo hago este lobo es son mamíferos y como mamíferos por ejemplo yo quiero hacer alguna cosa pues tendría que supongo que le dé la este la fremona yo sé que no demora mucho pero ya ellas no botan huevos sino que van a quedar pequeñadas embarazadas como hinchar y iban a parir entonces están en mellizos y listo y listo y bueno pues ahí dice eso la demora en este capítulo vamos a hacer otra cosa vamos a ver si encontramos un buen rex para tamiar o abajo vamos a completar la misión que es pasar un rex y para cazar un rex te pide ciertos requisitos como fabricar un arma pero como les digo y no es necesario es simplemente es un utensilio que te va a ayudar pero bueno como los rex más están en la zona de la nieve yo me voy a ir con furia morada dejarles comidita aquí 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 yo tengo y listo pero con eso no no te mueres hasta que venga pero si me voy y me voy y me voy no 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 voy a comprar otro porque eso andar cambia y cambia de cada ratito es como tú y nos vamos bueno nuevo cuando esté en la sección de la nieve porque ahí es donde más vamos a encontrar este los los rex o si acaso me lo llegué a encontrar aquí en el red pues ahí se hace la 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 misión y lo de los rex y si quiero empezar a visitame o uno pero lo encuentro bueno amigos aquí me sale que está señalando me imagino que es el rex que vi la vez pasada que era nivel 190 bueno vamos a ver dependiendo si tengo un lugar lo hago voy a intentar también pero tendré que matar y también depende el nivel aquí la pregunta es con qué lo voy a matar bueno no tengo un arma de larga distancia de vamos a ver nivel 160 con vamos el tractor el tractor el tractor nivel 170 a ver el nivel vamos a primero de aquí sacando este recto de encima y ya lo está y fue 30 dijo de tu ay casi me quiero las piernas y hasta el rato ya no me quedé muy para acá a ver dónde está el rex vamos a ver si lo ponemos también vamos a ver lo que necesitan suficientes flechas y voy a equiparme del conjunto porque no queremos y me quedé el rector que me llegó por aquí ya está hubiera un rector 230 no te lo comas déjame que voy a sacar el implante y las flechas ya es listo ahora sí puedes comer el implante lo quiero porque dónde está el rex que pasó con el rex ah ya está ya está ya lo voy a limpiar una marada tú me vas a seguir pero en forma pasiva a ver cómo está pasivo sígueme mientras no nos ataque nada 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 bueno igualmente ahí se está entiendo pero no le hace daño no te pongas enfrente pendejo se muerde se muerde uy tiene que nivel es ese diplodo 12.000 de vida y después de 30 espérate aquí está una cagada ya se murió ya se murió bueno que me está tanqueando eso sí me está ayudando bastante que está tanqueando a ver esperemos 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 yo le voy sin miedo claro es por mí yo aquí yo tengo harta armadura en esta vieron que tienen como 2.000 y algo de armadura no tengo por qué ponerme nervioso o tanto así porque me vaya a matar el rex porque no me va a matar de un solo bocado por más nivel que sea no me va a matar un giga si ya es otra cosa un giga si ya es más más fuerte más complicado más complicado se está durmiendo o no pensé no ya que también le doy al al diplodoc donde está que se me va que no se duerme o que que ya no se le está duerme que no se le está duerme que no se le está duerme voy a ponerme por acá atracito este le di al diplodoco ya está huyendo ya está huyendo o se dio cuenta que estoy yo ay carajo no 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 eso es espújalo diplodoco defiéndeme a mí hijo de la manga fallé el tiro que pasó fue por el diplodoco está huyendo está huyendo está huyendo ya se quiere dormir ni siquiera dormir déjame no te vaya vamos que se duerme que se duerme que se duerme que se duerme y lo tengo vamos vamos duérmete me aplastó me pisó vamos que ya está huyendo cuidado te vas a dormir y te voy a dar el último flechazo como a la vez se durmió se durmió se durmió conseguimos congratulations ahora es perder me llama la furia morada esta furia morada cuando me lo van a chingar a faquita que te quita aquí furia morada pendejo te están cachingando furia morada vente por acá ahora si ahora si llegamos pero no nos lo vamos a matar vamos a cambiar bueno vamos a ver que come el muerto que me muero de calor ya me quito esto que come pues come el quible de pulmonoscorpio para los que no sepan a ver ee 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 por aquí lo vi pero ya lo quito y recogemos creo que con una de 10 se tamea de una ee si traigo bálsamo si si ee lo bueno que no hace daño si no me estuviera jodiendo el tamaño no 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 le se ahora yo voy a chingamelo a este tipo 2 que nivel iiii nivel máximo pero bueno lo voy a matar no hijo de tu pinche madre pero me lo voy a llevar el implante a ver si lo tameo después ahora si huyes diga no 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 hay cerca de ahí porque tu después digo le llego a pegar sin querer a al rex no lo piqué que desgracia que pendejo que pendejo lo piqué y era nivel 300 nivel máximo hay que quitarme la ya me dio esta listo ahora esperar a que se tame el rex mientras eso voy a echarme un traguito de agua acá abajo y ya veremos a ver si se tamea al rex no se pierda el rex porque como le dije en videos anteriores cuando tu te vas demasiado lejos del dino como que desaparece y pierdes todo o sea si has hecho algo ahí se pierde vamos a tomar agua rapidito tomar agua rapidito listo subete subete bueno vámonos para arriba ya lo bueno es que al rex no lo ataca por ejemplo así un ave del terror bueno a veces si pero ahorita no creo que no este no lo atacan así que sean raptor así lo vean dormido bueno saquenme de esas dudas si lo hace o no lo hace por cierto no me he encontrado ningún alfa ningún alfa el reto es más que sean estos 100 días que ya estamos en el día número 14 es más que sea matar a los 3 alfas aunque son 4 con el mosasaurio pero el mosasaurio pero el mosasaurio es muy difícil yo todo el tiempo que llevo jugando arc la pena que les digo que son no he encontrado ni uno con uno no se ha llenado con uno no se también bueno no importa ya sabemos que con otros se va a también lo malo es que toca esperar bueno mientras eso creo que la falla es que no traje la culturía digan no traje no traje que niveles 160 ah no tu eres nivel 70 bueno pues a ver tengo que esperar hasta que hasta que se tamede pues muchachos nivel 80 yo le pongo unos 3 espadados y se muere si vieron 3 espadados ante casi son 2 casi son 2 pega duro esta 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 espada son 631 de daño porque pega bueno digo yo pero pega más ya no estamos ya no estamos bueno muchachos aquí ya que estamos aquí en esto le voy a explicar una cosa va a haber cambios muchos cambios con respecto a lo de este lo de regalar ambas voy a hacer un pequeño vídeo para que me entienda muy bien porque aquí esto es de la serie no va no voy a estar diciendo cosas aquí pero eso sí va a haber muchos cambios este con respecto a lo de regalar ambas porque veo como que no es que me diga que me estén estafando la verdad si me ayudan pero es que de verdad en cierta forma me ayudan pero igualmente no me ayudan muy bien por eso les digo voy a este a este a este hacer nuevos cambios nuevos requisitos este no todo requisitos de pero si no que voy a este como les explico que va a haber cambios eso es lo único que les voy a decir que va a haber cambios y en el vídeo que voy a subir de cómo tener ambas o no sé ya me pondré lo que es el título o alguna cosa pero de verdad que va ya al menos yo le estoy haciendo algo que sea fácil y es fácil y aún así va a seguir siendo fácil simplemente van a haber cambios pero me entiendan y me comprendan pero no lo hago por mala persona pero simplemente este las cosas ambas personas ambas parte ganar pero no 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 estoy haciendo no está haciendo así yo sé que me estoy demorando eso sí yo sé que me estoy demorando bastante incluso tengo como tres días que no ahorita no ha ayudado pero más por esa razón no puedo por tal razón yo que esas se las voy a contar en el próximo capítulo puede ser un pequeño sitio es donde y le voy a explicar el porqué pero bueno pues de ahora bueno gracias lo que están apoyando y bueno aquí tenemos a red 10 mil de vida 10k de vida carajo ya merece daño 416 bueno no es mucho pero igual tiene buena vida buena vida este no es nivel máximo no es nivel máximo pero más que sea para sacar buena carne ya nos ayuda así que bueno vamos a bautizar vamos ponerte como un comentario ese sí me gustó a ponerle como me dejaron en un comentario el señor de la noche estaba chévere la pena y bueno pues sí hasta aquí el vídeo de hoy estamos en el día todavía número 14 que no quiere estar muy largo y yo voy a regresar a casa con el rex ya lo tenemos en la casa y con furia morada que gracias a dios no murió que se lo estaban queriendo comer pero lo salvamos a tiempo así que si te gustó el vídeo dale like suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo adiós